Buenas tardes, Ariela, buenas tardes a todos los televidentes de HCH. Sí, efectivamente, 57 hondureños en Chihuahua, en el Estado de México, fueron detenidos por autoridades migratorias. Iban en un tráiler, viajaban 107 centroamericanos, de los cuales 57 pertenecen a hondureños. Iban migrantes de Guatemala, de El Salvador y Honduras, iban en un tractocamión de carga. Pero ellos fueron detenidos a la altura de Conalep, en el límite con Chico Alapán, por los policías, quienes de inmediato los pusieron ante la orden de la Fiscalía de Texcoco y posteriormente, en horas de la madrugada de ayer, los trasladaron a Toluca y a la estación migratoria de Las Agujas. En Toluca hay varios núcleos familiares, entre padres, madres e hijos, que totalizan 57 hondureños, y en Las Agujas hay 7, 7 adultos. Nos hemos movilizado hasta este sector para brindarles asistencia consular. Obviamente tenemos instrucciones del Canciller de la República de brindarle todo el apoyo a nuestros con nacionales. Ellos fueron puestos ante la disposición del Ministerio Público Federal y luego trasladados a esta estación migratoria y al DIF, que es algo similar al DINAP, a donde están padres, hijos, menores de edad, los núcleos familiares, que son 50. Esta es la información de que fueron encontrados en este tracto trailer. Así le llaman acá. Y les estamos brindando todo el apoyo a nuestros compatilotes. De acuerdo a la información que nos han proporcionado, a la mayoría se les va a dar oficio de salida, o sea, que los van a retornar al territorio hondureño. Sin embargo, en los núcleos familiares hay un trato más especial, se les hacen las respectivas entrevistas, Dariela, para determinar si aplican o no al refugio en los Estados Unidos mexicanos. Bueno, gracias. Ahí usted puede ver el listado, ahí usted lo tiene a mano, pero le voy a dar algunos nombres. Carlos Luis, enamorado, Valle, de 33 años, papá, Maybe, Gabriela Orellana, hondureña, mamá, Sara Soé, enamorado, Hernández, hondureña, de 4 añitos, hija, Darlene, Noemí Palma, Córdoba, de 20 años, mamá, muy joven, por cierto, Jaime Edgardo Chirinos Suárez, de 28 años, papá, Keiler Edgardo Chirinos Palma, de 2 añitos, hijo de esta pareja, y continúo dándole a conocer estos núcleos familiares, Pablo Roberto George, mamá, Sibili Juliet George Reyes, de 3 años, hija, Rally Daniel Maldonado Guevara, de 24 años, papá, Dina Abigail Palma Gómez, de 23 años, mamá, Sofía Abigail Maldonado Palma, de 4 añitos, y bueno, son tantos que le quitaría mucho tiempo ahí en en su espacio informativo, pero en total son 57 hondureños, obviamente que nosotros hemos informado sobre esta situación a nuestras autoridades, y el canciller nos ha instruido a brindarle todo el apoyo a nuestros compatriotas. También, por otra parte, me imagino que ustedes van a dar a conocer todo el listado ahí para tranquilidad de los familiares. Ayer lo visité en el hospital de Pachuca, Hidalgo, de 26 años de edad, él se cayó del tren denominado La Bestia, y perdió un brazo y una pierna, el brazo izquierdo y la pierna derecha. Estuvimos conversando con él, esto ocurrió el viernes, y nos ha pedido que le ayudemos a gestionar una visa humanitaria para la madre, o su retorno a Honduras. Yo le pregunté que si quería retornar a Honduras, o continuar su viaje a Estados Unidos para ver si podíamos hacer gestiones, a donde le estaba esperando su papá, y Manuel Amaya Jiménez, originario de Ciguatepeque, Comayagua, dijo que no, que él quería retornar a Honduras, entonces estamos trabajando en su retorno por la vía aérea. Una vez que él esté ya recuperado, de este lamentable hecho, lo vamos a ayudar a guardar un avión para que sea retornado a territorio hondureño y llevarlo hasta la puerta de la casa para ponerlo a la disposición de su madre, al compatriota Manuel Amaya Jiménez. Bueno, muchas gracias señor consul Héctor Amador por este informe, y en las redes sociales de HCH Televisión Digital van a poder encontrar el listado completo. Gracias.